Para que esté ahí Desde el inicio La vida existe dentro de bordes No de exclusión Sino de intercambio Cerrados Y abiertos A flujos constantes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Desde el inicio ¿Puedes leerlo de nuevo? Bueno, el tema que nos tocó Bordes de intercambio Desde el inicio La vida existe dentro de bordes No de exclusión Sino de intercambio Cerrados y abiertos A flujos constantes ¿Entendieron el principio? No No Habla de que existen En todos nuestros sistemas O sea, en todos nuestros entornos Hay distintos sistemas Que pueden existir De forma independiente O pueden existir Poder existir Y intercambiarse Entonces por eso Nos agrupamos Nos juntamos Podríamos relacionarnos Un poco más Como a los ecosistemas Que también Interactan entre ellos Que desde el inicio Nadie los inventó Ellos solo La biodiversidad Ha hecho que ellos Vayan interactuando Y los grupos Constantes Y ahora Como la oración Que nosotros tenemos Sobre el mundo Los grupos van cambiando Entonces tratar De que esos bordes No se sienten De sus límites De permanecer esos bordes Para que los sistemas No se rompan El intercambio De los bordes Igual es como Tener una relación En el fondo En todo el sistema Incluido del planeta Tierra No existen Los sistemas aislados En todo existe Intercambio Intercambio de masa Por ejemplo De sustrato De alimentación Cádenas tróficas Como también Intercambio de energía Como lo vimos En los otros ejemplos También La fotosíntica Todo que es viva Tiene un borde La vida evoluciona Dentro del borde El planeta Tiene un borde Nuestra atmósfera Hay borde Por todos lados Tengo el borde De mi cuerpo Que no es cerrado Está respirando Todo mi cuerpo Si pinta todo mi cuerpo Puedo morir Rápidamente En el borde El borde no es una línea Es una energía Es una zona El borde Entre dos elementos En realidad Es un tercer sistema Y ahí Hay un flujo De energía Ahí acumula energía Un buen ejemplo Es el borde Entre la tierra Y el mar Y ahí en el borde ¿Qué existe? En el borde De tierra y mar Los sistemas Más productivos En el mundo Los manglares Por ejemplo O los pantanos Estuarios Que hay agua dulce Agua salada Mucho nutriente Mucho Dinamismo Mucha diversidad Mucha producción Como diseñadores Nosotros Estén siempre Buscando el borde Y ahí es Lame hier Aha